y observa lo que dice primera de juan 3 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo luego observa hebreos 2 14 14 y dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo ahora observa Ezequiel 28 13 al 19 tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura 13 en Edén en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina de cornerina de cornerina topacio jaspe crisólito berilo y onice de zafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles tus tamboriles observa y flautas tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación 14 tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas 15 perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por eso el mismo enemigo emplea la misma táctica en muchos creyentes de poquito a poquito llenarles su mente de inconformidad de resentimiento esos poquitos se van acumulando así como la gallina de grano en grano llena el buche la gallina así todo comienza con detallitos detallitos pequeñeces si yo te hago una lista de lo que ha molestado y lastimado a creyentes son nimiedades son detalles pero un día dejaron que granito tras granito empezara a llenar sus corazones y sus mentes y se creó se creó dentro de ellos una tremenda rebeldía un tremendo orgullo una tremenda desobediencia he estado con personas que empiezan son excelentes enseñables pero después de dos de tres de cuatro años ya sé más que tú que me puedes enseñar yo sé más que tú ya he leído ya he experimentado ahí se ve el orgullo la soberbia y luego dice aquí a causa verso 16 a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector 17 se enalteció tu corazón a causa de que de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti 18 con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y es ahí donde aparece el infierno es ahí donde aparece la creación del infierno debes de saber que la biblia habla de dos pactos dos testamentos dos reinos dos razas dos creaciones dos justicias pero también la biblia dice dos sabidurías pero también la biblia dice que hay dos tipos de fuego el fuego santo del espíritu santo y el fuego del infierno ese fuego santo te quiero decir algo muy importante ese fuego santo ese mismo fuego puede quemar y convertirse en fuego del infierno como sucedió con satanás 18 ahora dice y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran 19 también esto me gusta leerlo y decírselo a él y a los demonios todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser di conmigo espanto será y para siempre dejará de ser eso es lo que dice Ezequiel los ángeles se convirtieron en ángeles caídos o demonios y esos son los demonios algunos están en la tierra otros están encerrados como ya leíste en Judas al estar abajo satanás su envidia y odio diabólico se incrementó al mirar que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza ahora ve por favor a Génesis 1.27 lo que Lucifer había ambicionado tanto Génesis 1.26 y 27 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó satanás había ambicionado eso ser semejante a Dios y ahora ve que Dios de la nada y por su fe crea al hombre y crea a la mujer y lo que más le dolió eternamente a satanás es que al hombre lo creó a su imagen y semejanza esa creación fue adán y eva y satanás se propuso en destruirlos nuestros primeros progenitores empezaron a ser invadidos con pensamientos a través de engaños sutilezas y mentiras observa capítulo 3 de génesis verso 1 pero la serpiente era astuta di conmigo era astuta no dice es dice era hay cristianos como exaltan a satanás oye satanás es astuto satanás es astuto y tú eres un tontito cuando alguien dice satanás es astuto yo en cristo soy más astuto que satanás y dice acá que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho ahora la serpiente no era como hoy la conocemos tú has visto a los delfines preciosos delfines tú has visto un pavo real precioso el pavo real tú has visto una ballena preciosa toda la creación de Dios es preciosa sea ave sea animal acuático animal terrestre como un león un tigre un chita preciosa la creación de Dios la serpiente era un animal más que cualquier otro animal de precioso por eso Eva la aceptó para hablar con ella dice la cual dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto y ahí comienza Satanás con sutilezas con engaños y logra sus propósitos hizo caer mortalmente a Adán ve por favor tres ahora el verso número número seis y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos antes de que me casara era un solterito o solterote no sé como solterón estábamos comiendo ahí en un restaurante ahí en la colonia Nápoles allí estaba Don Winmayer y otras personas y él me dijo Edgar una esposa será o la caída de tu ministerio o el levantamiento de tu ministerio cuando escuché eso híjole me puse a temblar y me puse a orar más Edgar una esposa es la caída de tu ministerio o el levantamiento de tu ministerio esto originó tremendas consecuencias para toda la raza humana pero tú no le eches toda la culpa a Dan y Eva si estás pasando una situación difícil porque tú estás en la misma encrucijada que a Dan y Eva obedeces a Dios o obedeces al diablo esa decisión que hagas originará bendiciones o maldiciones en toda tu familia porque rápidamente entró la muerte espiritual en Adán y consecuentemente la muerte física Adán llegó a ser condenado a muerte el término mortal o la frase mortal quiere decir condenado a muerte a partir de allí la muerte espiritual y la muerte física le gobernaban no era muy difícil que él empezara a adorar la muerte que él empezara a adorar a Satanás y lo vemos en Caín en capítulo 4 Caín rápidamente le dio su ofrenda a Satanás le dio su ofrenda a la muerte verso 8 y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y lo mató ahí está la primera ofrenda porque lo dice primera de Juan 3 12 observa primera de Juan 3 12 no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas y hoy hay un parteaguas personas que sirven a un Dios vivo al autor de la vida y personas que sirven a la muerte a los muertos y a Satanás tú de cuál eres el que siga al autor de la vida o el que sigue al autor de la muerte aquí está Caín rindiendo oculto a Satanás porque él era del maligno en los días de Noé la maldad se multiplicó rápidamente por el ocultismo la hechicería y la inmoralidad sexual se destruyó a toda la raza humana excepto a ocho personas porque Satanás trata de fomentar el ocultismo el satanismo y tantas cosas malignas porque a través de ello cumplirá sus propósitos de destruir a la raza humana porque el ocultismo destruye la brujería destruye la hechicería destruye la adivinación destruye la telequinesis y telepatía destruye el yoga si tú estás practicando el yoga en cualquier momento puedes estar influenciada por demonios en cualquier momento te vas a endemonear si estás practicando el yoga el yoga es una manera de invocar demonios cuando tú pones tu mente en blanco tu mente está lista es campo fértil para la proliferación de todo tipo de demonios por eso dice Romanos 12 1 renueven su mente con la palabra la mente necesita estar ocupada y más que nada con la palabra de Dios como dice Salmo 1 3 el que medita en mi palabra día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae la meditación trascendental te destruirá porque la meditación a través de la meditación permite conectarte con el mundo del ocultismo y hay un sinfín de demonios hay todo tipo de demonios has oído que han aparecido enfermedades raras cánceres raros diabetes complicadas has oído que aparecen tumores malignos ahora enfermedades como el mal de Parkinson o enfermedades como la pérdida de memoria enfermedades de los huesos y hay personas te quiero decir con mucha franqueza se ven muy sanas van a su gimnasio practican el yoga practican meditación se ven sanas pero de repente el doctor dice no sé que tiene tiene que hacerse análisis más avanzados y le hacen análisis no le encuentran nada pero usted tiene algo y hoy en día se están incrementando enfermedades muy raras muy desconocidas y bien escondidas en el organismo las causas el ocultismo las causas la brujería las causas el satanismo las causas la adoración a la muerte las causas el yoga la meditación la causa los baños temazcales con incienso ahí mismo en los baños practican o aplican la aromaterapia y o la numerología y ahí mismo con ungüentos con perfumes que están hechizados te están haciendo sentir bien y uno de los engaños donde cayó Eva es que vio el fruto hermoso y delicioso a la vista y cuando alguien practica la meditación y el yoga tú vas a decir se siente padre es una paz increíble me dio un ambiente pacífico salí como volando de ese lugar entre nubes y tú vas a oír vez tras vez esto es magnífico te lo recomiendo porque Eva que vio un fruto delicioso un fruto hermoso pero después que lo comió la muerte espiritual entró a Adán por eso dice Génesis 6 5 al 8 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Dios en su misericordia aunque le dolió la traición de Adán y ahora le dolía la traición de la raza humana en los tiempos de Noé a través de Noé y su familia hizo retoñar la raza humana como dice Génesis 9 1 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructifiquen y multipliquense y llenen la tierra después de ahí apareció un hombre que se llamó Nimrod que quiere decir rebelión en Nimrod en Nimrod se incrementó la brujería la hechicería la adoración a Satanás y a la muerte desde entonces Génesis 10 8 al 12 dice y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra o sea el primer antitipo del anticristo el primer hombre que empezó a demostrar cómo será el anticristo y este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová este mismo hombre construyó varias ciudades y hoy mismo las ciudades están agarrando mucha importancia el campo está quedando solo rancherías y pueblos están quedando solos porque la mayoría de la gente está viniendo a las ciudades y Nimrod llegó a construir varias ciudades entre ellas construyó Babel Nimrod hizo un adoratorio a los demonios y a la muerte retó a Dios construyendo la torre de Babel y a partir de ahí por toda la tierra casi cada cultura cada civilización cada raza y cada lengua construyeron centros pirámides templos de adoración y sacrificios humanos y de animales a Satanás a la muerte y a los demonios ha sido una sucesión de civilizaciones rindiendo culto a deidades diabólicas macabras grotescas pero también algunas hermosas y todas ellas insaciables entre ellos los babilónicos los egipcios los persas los chinos los japoneses los sudamericanos como los incas cientos de tribus del amazonas y del caribe en mesoamérica como los mayas los zapotecos los mixtecos los aztecas los yaquis los tarahumaras los chamulas etcétera los indios americanos como los sioux los cheyens los navajos las tribus de todo el continente africano y en europa los bárbaros los celtas y los sacerdotes druidas cada cultura a través de las generaciones pasadas y presentes le han rendido culto a Satanás a la muerte y a los muertos tuvieron especialmente sus sacerdotes para oficiar sacrificios ceremonias y ritos con ídolos figuras y sacrificios dedicados a la muerte por eso cuando vemos las ruinas arqueológicas los templos prehispánicos y coloniales se nota que las tumbas y sus muertos les eran muy sagrados hoy en el siglo XXI con la globalización y la mezcla de ideas religiones creencias y filosofías el festival de la muerte el día de muertos el Halloween es una gama amplia de características malévolas algunas son descaradas otras se ven bonitas y atractivas observa segunda de Corintios 11 14 por favor y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz 13 así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras y podríamos enfocarnos en cualquiera de esas culturas y sabremos que rindieron culto a la muerte y a Satanás para los tiempos modernos este festival de la muerte este Halloween este día de muertos tomó forma 300 años antes de Cristo allá allá por Gran Bretaña Escandinavia y Europa y Europa Occidental vivieron los celtas una de tantas razas en el mundo pero así también me podría haber enfocado en otras razas los celtas eran controlados y gobernados por una sociedad secreta llamado los druidas eran satanistas quienes servían al dios demoníaco de la muerte llamado Samhain y cada cultura lengua y raza tiene sus nombres podría mencionar los nombres aztecas a la muerte los nombres zapotecos los nombres mixtecos a la muerte pero cada raza cada cultura tenía su adoración a la muerte este tipo de sacerdotes controlaban las vidas de las personas con la maquinaria del miedo y el terror muertes enfermedades y destrucción vinieron sobre los celtas como consecuencia de los druidas y sus creencias diabólicas cada año el 31 de octubre los druidas celebraban la víspera del año céltico en honor a su dios pagano Samhain los druidas iban de casa en casa pidiendo todo tipo de comida para su consumo y para ofrecer a Samhain en el festival de la muerte ahora se pronuncia shaman y los shamanes hoy en día son muy invocados y pronunciados por los brujos los satanistas es más hay creencias en muchas comunidades que cuando tú naciste y se apareció un animal ese es tu nahual o shaman y algunos tienen que despojarse de esas raíces costumbristas de esas genealogías de esas cuestiones hereditarias ya sea en el ramo de la enfermedad o en el en el área espiritual dice Galatas 3.13 Cristo nos redimió de toda maldición de la ley si las personas del pueblo no les daban comida los druidas echaban una maldición y un hechizo sobre esa casa y alguien de la familia moría en el transcurso del año hoy se presiona a los niños y niñas a participar en un desfile de disfraces en una comparsa de muertos en concurso de altares de muertos y salen a pedir dulces galletas y comida en las casas les presionan muchas veces sobre todos los que tenemos temor de Dios viene esa presión no solamente a nosotros sino a nuestros niños y si no lo hacen se burlan de ellos y les señalan como raros anticuados y antisociales Anton Lavey quien fue Anton Lavey líder de la iglesia satánica en San Francisco California Estados Unidos dice que durante el año hay tres días importantes que celebran los satanistas uno es el cumpleaños de cada uno de ellos dos el 30 de abril día del niño y la tercera fecha que más celebran el 31 de octubre Halloween es el evento más importante para ellos porque la víspera del año nuevo para la brujería que quiere decir el año nuevo para la brujería quiere decir el principio de todo lo que es frío todo lo oscuro y todo lo muerto en México y en otros países son los jóvenes que más celebran el 31 con noche de brujas en escuelas y discotecas con licor droga y fornicación sexual para la demás población religiosa en nuestro país el primero y el 2 de noviembre celebran el día de todos santos o los días de muertos el 3 de noviembre es para esperar supuestamente a los angelitos los niños fallecidos en la familia para ello hacen altares pequeños de muertos de niño yo lo hice había un altar grande y un altar chiquito y era una emoción no te olvides que algo puede ser malo y puede ser bonito satanás se disfraza como ángel de luz no te olvides de eso porque hay gente que basa una verdad supuesta a través de que se oye bien se ve bonito me cae bien tengo paz y de niño hacíamos con Artemia Acacia Lorena Lalo hacíamos un altarcito chiquito un arco colgábamos frutas jícamas naranjas una mesita donde poníamos chocolate donde poníamos mole tamales donde poníamos lo que más le gustaba a nuestros ancestros luego con la flor de Sempo Azúchil hacer un caminito hasta la calle para que por ahí entraran los angelitos por ahí vinieran y caminaran luego en el altar mayor más fruta más jícamas más caña y hacer un caminito con la flor de Sempo Azúchil y hasta la calle de ahí iban a venir nuestros abuelos tatarabuelos y demás familiares iba a venir el tío el tío Mencho iba a venir pero todo eso para nosotros era muy bonito pero era imaginario y a la vez falso y muchas veces a nuestros niños a tus niños les haces creer algo imaginario y algo falso y dice la mamá o el papá es que es bonito hablarle de que los reyes magos le van a traer algo es mentirles porque no vienen los reyes magos ni existen los reyes magos pero es que es bonito Edgar decirles que viene Santa Claus y prepara tu calcetín aunque esté sucio prepáralo aunque esté maloliente prepara tu calcetín ahí echa tu petición mételo en ese zapato viejo duérmete porque si no te duermes no viene Santa Claus y ahí está el niño despierto y mirando debajo de las cobijas duérmete porque si no no va a venir Santa Claus es que es bonito esa tradición es bonita esa tradición es bonito enseñarles a nuestros hijos y practicarlo fíjate Satanás se disfraza como ángel de luz pero eso es una mentira Santa Claus no existe y no viene los reyes magos no existen y no vienen los muertos no regresan dice Eclesiastes el polvo vuelva a la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio en los medios de comunicación se hace alusión a las calaveras que son dichos dedicados a personas famosas vivas viéndolas como muertas ¿saben lo que son las calaveras? que a ti te hacen una prosa una poesía y te están viendo como muerta no por eso no es raro que al final de este año o antes de que termine este año y el próximo hay personas que morirán dramáticamente trágicamente y te quiero decir algo cuando a las personas les sucede un accidente o algo dramático o les viene una enfermedad yo no he escuchado que le echan la culpa al día de muertos yo no he escuchado que le echan la culpa a los demonios yo no he escuchado que le echan la culpa que están riniendo culto a la muerte Satanás se encarga de que le echan la culpa a Dios pero las causantes lo que ha causado muertes asesinatos accidentes huracanes temblores pestes plagas lo que ha causado que la economía de una nación la economía de una familia baje y sea escasa sabes que es que le están rindiendo culto a la muerte a Satanás y a los demonios que le están rindiendo culto a lo que no le deben de rendir por eso tú como creyente no des lugar al diablo dice Efesios 4 27 ni des lugar al diablo luego dice Santiago 4 7 sometanse pues a Dios resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes di conmigo esta oración Señor Jesucristo perdóname todos mis pecados renuncio a mi rebelión renuncio a mi desobediencia y me consagro a ti Señor Jesucristo recibe mi vida y hazme nacer de nuevo lléname de tu salvación y de tu Espíritu Santo amén ahora que tú has sido creyente y has permitido algunas de estas prácticas diabólicas pidele perdón a Dios y encuádrate con Dios di conmigo por favor Padre Celestial perdóname las cosas malas que he practicado aún como creyente he dado lugar a lo que no te agrada he dado lugar a lo que te ofende perdóname Señor por mi ignorancia por mi insistencia por mi necedad perdóname Señor porque en lugar de acomodarme a ti me he acomodado a la sociedad y al mundo que me rodea perdóname Señor y aquí estoy voy adelante siendo más que vencedor en Cristo Jesús Jesús Gracias por ver el video.